... Seguimos en código, por si no se lo dije, cosa que no me acuerdo, se lo digo ahora. En un ratito vamos a estar con Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y con Gustavo Iáez para conversar de dos cosas. Una, la reforma en el colegio secundario que está proponiendo el gobierno porteño. Y dos, el conflicto ya desatado con una veintena de colegios tomados por los estudiantes secundarios, resistiendo, rechazando la reforma. ¿De qué va la reforma y qué va a pasar con el conflicto? Lo hablamos con ellos en un ratito. Ahora vamos a hacer esto que llamamos picado fino. Muy bien, decíamos, hoy habló Cristina dos horas con el colega Luis Obarecio. A ver, antes de entrar a ver y escuchar algunos de los tramos de esa entrevista, una cosa interesante, Cristina pidió disculpas por no haber traspasado el mando a Macri. Dijo que era una cuestión formal, que no le parecía tan importante, pero que si alguien había molestado, que se había estado mal, ella se disculpaba. Y está bien que lo haya hecho porque estuvo bastante mal. No participar de la ceremonia democrática constitucional del traspaso del mando allá en diciembre del 2015. No fue un día bueno para Cristina hoy, en términos judiciales. Hoy le confirmaron a ella y ha debido los procesamientos por supuesta corrupción a la obra pública. Esto deja a la expresidenta y a su ministro, aquel ministro de Planificación, Obras Públicas y Negocios Varios, lo deja a la puerta del juicio oral. Bien, de las cosas que dijo hoy Cristina Kirchner, tomamos por ejemplo la que habló sobre el caso del fiscal Nisman, que hoy también fue noticia, en tanto se conocieron anticipos de una pericia de gendarmería que terminaría diciendo que a Nisman lo mataron. Esto decía Cristina con Luis Obarecio. La dirección de criminalística de gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Yo di mi opinión en aquel momento, di mi hipótesis, le sigo sosteniendo, pero me parece que no es momento de volver a hacer hipótesis. Lo hice cuando era mi responsabilidad como presidente hacerlo y además de hablar al país, también puse a disposición de la justicia todo lo que la justicia necesitara para la investigación. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy... Estas cosas decía Cristina sobre el caso Nisman, efectivamente, como dijimos al principio, la gendarmería dijo, no hay informe oficial, esto no es oficial de la gendarmería, lo que se conoce hoy, pero el asunto parece bien rumbeado. Pero está claro que la expresidenta había dicho en su momento, quien quizás ustedes recuerden, primero dijo, se suicidó, después en otra cadena nacional dijo, lo mataron, y ahí quedó la cosa, en esa especie de enorme confusión provocada, si no por la presidenta, de ahí para adelante, por varios de los funcionarios de su gabinete. Hoy la pericia de la gendarmería está diciendo, con algunos fundamentos, que vamos a comentar un ratito, que a Nisman lo mataron. Otra cosa interesante, de las muchísimas que abordó Cristina en la entrevista, es su visión sobre el Estado institucional hoy de la Argentina. Dijo esto. ¿Hay dictadura en la Argentina? Te dije que no. ¿Y en Venezuela hay Estado de Derecho? Me parece, bueno, acá hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. No, no, acá no. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. Ahí hay un cambio, ahí hay algo nuevo, porque hasta acá venía Cristina y el Cristinismo haciendo una defensa cerrada, impenetrable de lo actuado por Maduro, de la represión, de la falta de democracia, de la crisis económica. Acá hay una toma de distancia. Hay una cuestión que había quedado muy, muy en la memoria probablemente, que era las evaluaciones de pobreza que hacía su gobierno, y esto dijo Cristina cuando le preguntó Luis Navarrete. Su jefe de gabinete, no cualquier funcionario, dijo que había en la Argentina menos pobres que en Alemania. ¿Usted comparte esa expresión? No recuerdo que la haya dicho, pero si la dijo yo no estoy de acuerdo. Yo nunca dije eso, o sea, pero si vos me querés hacer cargo de lo que dice cada uno de mis funcionarios, ¿qué hacemos con Macri, con lo que dicen algunos de los funcionarios, lo hacemos cargo también al presidente? Y si la vas a dejar hablar, Cristina, si no la gana, le empata. Dos horas de reportaje a pie firme, soportó Cristina y soportó el colega Novalesio. Hay que estar dos horas con Cristina discutiendo, preguntándole las cosas que a ella la incomodan. ¿Qué es lo que hemos visto en esto? A ver, una Cristina que en términos argumentales, salvo la cosita de no me acuerdo que dijo Aníbal, y no estoy de acuerdo con la pobreza, que menos de Alemania, o no estuve bien y pido disculpas al no participar del traspaso del mando. Básicamente, en lo argumental, Cristina es la misma Cristina que conocíamos de antes cuando hablaba en reportajes o en declaraciones mucho más cuidadas para ella o incluso en aquellas cadenas nacionales. Argumentalmente lo mismo. Lo que consideramos que es bueno es que se haya prestado, por convicción o por necesidad, a una entrevista con un periodista que no es de los que la van a estar cuidando, que le preguntó todo lo que había que preguntarle y ella contestó todo lo que había que contestar o lo que se esperaba que contestara a Cristina. Así que eso, esta apertura también de Cristina es quizá un signo de los tiempos que están corriendo. Ya no vale esconderse detrás de los blindajes. Hay que salir y ganarse el favor o el disfavor del público con lo que uno piensa y dice. Y esto fue lo que pensó y dijo Cristina. Quiero hacer una aclaración chiquita nomás. Habló Cristina de periodismo de guerra, se refirió a mi persona una o dos veces, creo, a propósito de una declaración o un reportaje que habíamos hecho hace como un año con La Izquierda Diario, un periódico digital vinculado al Frente Izquierda y los Trabajadores. Cristina dijo, bueno, acá hubo periodismo de guerra, como ya se dijo, etcétera, contra mi gobierno. Y sigue habiendo. Bien, ¿qué es el periodismo de guerra que tanto menea cuando le conviene al kirchnerismo? Es que periodistas y medios, durante los gobiernos de Cristina particularmente, tuvimos que defendernos de la guerra, del acoso, de la hostilidad, llámele cada uno como quiera, que había declarado el gobierno de Cristina en su intento de controlar la agenda pública absolutamente y controlar a los medios que no se inclinaban de la pauta publicitaria oficial. ¿Cómo hicimos esa resistencia, si se quiere, esa resistencia profesional, periodística, de la mejor manera que pudimos, todos los que estuvimos involucrados, con la mejor intención y la voluntad de conservar nuestra integridad personal y profesional? ¿Salió siempre bien como queríamos? No. Nadie se equivoca cuando hace. Nosotros probablemente cometimos errores en esa defensa de nuestra integridad personal y profesional. El que tiene buena leche lo entiende fácil. El que no hace relato. Pasamos a otro de los temas del día. El caso Nisman, la pericia que se conoció, o los anticipos de la pericia, que se conocieron vía alguna publicación periodística sobre lo que estaría trabajando la gendarmería. ¿Qué es lo que dicen las noticias periodísticas conocidas hoy? Que, según la pericia, un cuerpo de 28 expertos de gendarmería, que no son todos gendarmes en términos que andan de uniforme y haciendo tarea de seguridad por la calle o por la frontera. Son expertos de todo tipo, expertos en balística, psicólogos, médicos, legítimos, hay de todo. 28 expertos que filmaron todo el proceso de peritaje, incluyendo las opiniones de los peritos de parte, de las querellas y de la defensa del lago Marcino, que es el principal involucrado. ¿Qué dice o qué diría cuando se conozca oficialmente el informe de gendarmería? Que dos personas actuaron en la muerte de Nisman, que no fue suicidio, que lo golpearon en la cabeza y en las piernas, que hay golpes en varias partes del cuerpo, que las pericias anteriores no detectaran por ignorancia profesional o por intencionalidad política, eso no se puede juzgar, solamente se cuenta lo que se ve en la pericia, que le dieron un tiro en la cabeza, que se lo dieron, no que se lo tiró él. Y esto, en todo caso, corroboró, si nos permiten, un anticipo que habíamos hecho en el diario Clarín hacia finales de mayo, por ahí tenemos la etapa de Clarín del 28 de mayo, donde decía esto, las últimas pericias del caso Nisman señalan que al fiscal lo asesinaron. Era una nota que hicimos con los anticipos de hacia dónde se estaba orientando la investigación de la gendarmería. ¿Por qué tardó tres meses y todavía no se terminó esto? Sencillamente porque el equipo de peritos de la gendarmería dijo no vamos a quedarnos con solamente revisar las pruebas y revisar todo lo actuado por pericias anteriores. Lo que vamos a hacer es agregar nuevos puntos de pericia. En total se hicieron 80 puntos de pericia, o sea, se hicieron 80 pruebas distintas para llegar a estas conclusiones. Algunas de ellas con incorporación de tecnología verdaderamente notable que se van a ir seguramente conociendo en estos días. En su momento se escucharon muchas críticas por estos anticipos periodísticos como se escucharon estos días a veces de colegas. Quizá algunos de tanto amputarse el oficio en los últimos años perdieron hasta la capacidad de ver una noticia cuando la tienen delante. Otro tema del día caso Santiago Maldonado y te quiero contar algunas cosas. Mirá. Acá resumí en seis puntos centrales en dónde puede situarse el caso Maldonado en esta semana. Uno, la familia de Santiago Maldonado hoy recusó al juez Otranto en Esquel. Están absolutamente desagradados por la tarea que está llevando la justicia que realmente no ha investigado prácticamente nada. Está inundada la justicia de pistas y declaraciones falsas que no ha podido dilucidar hasta ahora. Y una cosa interesante, ya más en términos políticos, la familia de Santiago Maldonado recusa al juez y lo que le dice, además, y lo que dice en un comunicado que se conoció hoy es que pide que las querellas se unifiquen y contribuyan a esclarecer el caso. Y no solamente, no lo dicen, pero quienes hemos podido hablar con la gente muy cercana a la familia que ha trabajado en este comunicado y en la recusación, el pedido de unificación de las querellas es el pedido para que algunos organismos de derechos humanos, y algunos sectores de la política dejen de hacer de esto solamente una utilización partidista electoral. La familia de Santiago Maldonado de este modo elegante lo dice en esta primera vez. Vamos a ver si le hacen caso, si las querellas se unifican y la cosa puede encaminarse. Ojalá que sí, porque seguimos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Hoy declaró por tercera vez un mapuche, un ciudadano mapuche, integrante del RAM, se llama Matías Santana, es hasta ahora el testimonio más sólido a favor de que a Santiago Maldonado lo desapareció la gendarmería. Hoy en su tercera declaración, la primera había sido ante fiscales, una declaración informal, después una ante el juez y otra ante el juez. En cada declaración dijo cosas distintas este señor Santana y es la pista más sólida que pudieron aportar quienes están con la teoría de que fue la gendarmería. ¿Eso quiere decir que la gendarmería no fue? No, para nada, porque el gobierno orienta la investigación hacia un grupo de gendarmes. Pero hoy en su tercera declaración, Santana sigue cambiando algunas pautas. Ahora habría dicho hoy que no es que vio como se llevaban a Santiago Maldonado en unas camionetas sino que de la gendarmería sino que lo que vio es que lo estaban golpeando. Bueno, va ajustando aparentemente su declaración a las imprecisiones que se van descubriendo. Creo, hay impulso del gobierno y vamos a ver si alguien lo concreta, que le puede caber a este testigo y a otros la acusación de falso testimonio. Es un delito que está en el Código Penal. Los testigos están obligados a decir la verdad. Si mienten pueden ser acusados de este delito. Vamos a ver cómo sigue. Lo mismo a los gendarmes que no dijeron la verdad. Acá hay candidatos a falso testimonio por todas partes. Bien, llegamos hasta acá. Nos encontramos después de un corte muy breve con la ministra Soledad Acuña, con Gustavo Yáez. Vamos a hablar del conflicto en las escuelas porteñas y de lo que va de fondo atrás del conflicto que es la reforma en la secundaria. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!